Un, dos, tres... ¿Qué te vas de lo pasar diciendo? ¿Qué te vas para hacerme sufrir? Sabes bien, creo yo que te quiero Pero no vas a tener que morir Sin buscar ya puedes marchar Y no creas que le iría a buscar Al contrario, que tengas buen viaje Y que busca, no quieras regresar Soy feliz al saber que me dejas Soy feliz al saber que te vas Cuando sientas que ya no eres mío Me borracho y me pongo a cantar ¿Qué te vas de lo pasar diciendo? ¿Qué te vas para hacerme sufrir? Sabes bien, creo yo que te quiero Pero no vas a tener que morir Sin buscar ya puedes marchar Y no creas que le iría a buscar Al contrario, que tengas buen viaje Y que nunca quieras regresar Y que nunca quieras regresar Y que nunca quieras regresar ¡Un mucho gusto! ¡Chau!